He dicho que no, no lo deja de escapar Esto es algo que sucede Una vez que te miras La foto sobre la radio dice la palabra en la que estabas pensando Y parece que el mundo es el sueño del que aún no has despertado Y tu día comienza y el mío aún no ha terminado Aunque tú no me lo hayas contado Y vienen a ver los de otros países Y han visto la presa que se ha confiado Y traíamos desafiado una audiencia Haciendo real un amor imposible Algunos se van aplaudiendo Un poquito que han perdido el tiempo Pero todos llegan a casa Acaban viviendo en el fondo Y no somos tan distintos Pero el viento me ha dicho que no No debemos escapar Esto es algo que sucede Una vez y nunca más Y me han dicho que no No lo deja de escapar Esto es algo que sucede Una vez y nunca más No lo deja de escapar Esto es algo que sucede No lo deja de escapar Esto es algo que sucede No lo deja de escapar No lo deja de escapar Esto es algo que sucede Una vez y nunca más No lo deja de escapar Esto es algo que sucede Una vez y nunca más No lo deja de escapar No lo deja de escapar No lo deja de escapar Esto es algo que sucede Una vez y nunca más Y yo dudaba ¡Gracias!